Pues aquí estamos en una nueva edición de Tomando el Aperitivo con el Dabling House de Guadalajara, un sitio que les recomiendo siempre, pero es que es verdad, no tiene más que ver lo que estamos aquí, tomando un aperitivo, a los que están en la radio describiendo, es que es fantástico, jamoncito, fritos, otro canapé, excelente para tomar un aperitivo tan español y tan internacional. Y para ello me acompaña un equipo internacional, que es Antonio Carrascosa, que ya le conocen de otros programas, que es el director del Cabanillas Golf Club, ¿eh? ¿Has visto que internacional estoy, Andrés? Y Pablo del Grosso, un jugador excelente y extraordinario, un hombre que ha estado en Challenger y que ahora lleva de nuevo la Academia de Golf de Cabanillas. ¿Qué tal estáis? Muy bien, buenas tardes, buenos días a los que no hayas comienzo. Bueno, ya sabéis que este programa se ve de madrugada, a cualquier hora, a cualquier hora. ¿Qué tal estáis? ¿Qué me contáis? ¿Qué de bueno hay en la Academia? Que yo voy tomando el aperitivo y así charláis vosotros. Bueno, pues mira, hemos empezado, como comentamos la última vez, empezamos con la jornada de puertas abiertas y ya llevamos los dos primeros días de clase. Y bueno, la verdad es que muy bien, ha sido un buen comienzo de curso, porque la verdad es que hemos tenido muchos chicos y bueno, también nos ha acompañado un tiempo excelente también, que pues estamos casi en verano todavía, entonces bueno, pues esto ha hecho que venga mucha gente y la verdad es que bueno, pues con muchas ganas de empezar en esta nueva aventura. Un bonito polo además, de levanillas. Este es el logo de la Academia y bueno, y ya, pues el que se ha fundido, pues también tendrá su equipación. Oye, muy bien, eso es muy buena idea, muy buena idea, porque siempre se agradece. Siempre está bien y luego para ir a competir, siempre es bueno identificar siempre a los jugadores de lejos y por el campo, un poco para eso también es. Y este señor es el que está donando sus conocimientos. Así es, ahora, bueno, muy contento de agradecer a todos los padres que han confiado en nosotros y la verdad es que respondieron muy bien, tenemos muchos chicos hoy por hoy en la escuela, así que la idea es sumar, ir a más. Están a tiempo todavía que estén habiendo de unirse, si no se ha unido todavía a la Academia, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, las direcciones se pueden hacer a lo largo del año, se pueden incorporar cuando quieran, no hay ningún problema. Claro, además es que es un club que está muy cercano a Alcalá de Henares, a Madrid, evidentemente a Guadalajara, que es el término municipal más cercano. Hay un entorno ahí de personas, de Correcón, de la carretera de la 2, de Coslada, que perfectamente pueden venir aquí y estamos hablando de cuántos millones de personas. Una barbaridad. Sí, la verdad es que, bueno, estamos... Que no te vengan todas, que no caben, ¿no? Y también tenemos otro punto muy bueno que es el aeropuerto, que lo tenemos también muy cerquita, y bueno, para la gente que le pilla de paso o para... Se puede venir perfectamente. ...el campo cuando quiere, la verdad es que estamos en un sitio que... Bueno, que estamos cerca de muchos puntos con gente y nada, el que quiera venir, ahí lo tenemos, que, pues por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, una persona que vive en Madrid, en el momento que quiere buscar un campo de la misma comunidad de Madrid, al final estamos dentro de ese radio, o sea, la misma en el mismo... Sí, sí. Incluso más cerca que algún... Yo no la más cerca, porque esa carretera funciona muy rápido y además hay la opción del R2 incluso, ¿verdad? La de peaje, esa ayuda, te plantas en cabanillas, cabanillas en la castellana, 25 o 30 minutos. Claro, claro, claro. ¿Sabes? El otro día vino un amigo, prácticamente un hermano, español y colombiano, el hijo del ex embajador aquí en España y también en un sitio de lo más peculiar que es la India y él me contaba que, bueno, le gustaba aprovechar el tiempo. Él va por Madrid en motos y se vino en AVE y yo le fui a buscar, dice, no me dio tiempo, o sea, intenté llamar por teléfono y ya habíamos llegado. Es una opción que todavía no está tan rápida que conlleva tener que buscarte un transporte hasta Cabanillas, pero es que lo de la AVE es una cosa espectacular. Yo no lo he utilizado, pero que había tardado 7 minutos en venir de la estación de Atocha a Valdeluz. A Valdeluz. Espectacular, espectacular. Increíble. Increíble. Yo venía súper contento, pero tienen que buscar a alguien, vamos a tener que poner un transfer o algo, macho. Bueno, entonces, ¿qué expectativas? Vamos a hablar de la academia, que es por lo que habéis venido. ¿Qué expectativas tenéis de año? ¿Qué tenemos por delante en Cabanillas? ¿Qué me podéis contar? Pues ya os digo que la verdad es que estamos muy contentos y muy ilusionados con este inicio de temporada porque la verdad es que hemos tenido un número muy bueno de niños, tenemos ahora 38 alumnos. Y bueno, para empezar está muy bien y tenemos mucha ilusión por eso, porque hay chicos que son nuevos completamente y hay otros que ya venían, ya jugaban o ya conocían del golf. Y bueno, la verdad es que hay mucho potencial y muchas cosas por hacer. Para eso está Pablo, que es el que me va a poner a trabajar para, sobre todo, crearles jugadores. Crearles y hacer jugadores. Sí, hacer un poco las cosas diferentes, brindar un servicio diferente, un seguimiento al niño. Nuestra idea fundamental es que los padres vean su evolución, que vean que, vale, han pasado tres meses y mi niño ha comenzado aquí y ahora está aquí. Ve la evolución rápido, claro. Entonces, lógicamente, va a depender mucho también del niño, de si da bolas durante la semana, si entrena, si tal. Pero la idea es que se vea la evolución y que los padres en ese sentido lo van a ver. Ha llegado Pablo antes que tú, que habíamos quedado, tal, no sé qué, y hemos hablado un poco. Yo le decía, y es que es absolutamente real, yo cuando llegué a Cabanillas estaba Pablo. Entonces, empecé a pegar unas bolas y tal, y Pablo se acercó, era la primera etapa como profesor. Se acercó, me ayudó, tal, y en un principio pensé que era un tema comercial, pero luego, al conocerlo y allí mismo, me di cuenta que su carácter es un hombre abierto, dispuesto a ayudar a la gente sin buscar una contraprestación por ello. Me colocó unas bolas que le habían sobrado para que practicara lo que me había dicho, tal. Eso es una virtud que no se encuentra en muchos jugadores ni en muchos profesores de golf. Perdonadme, pero es así. El tradicional profesor de golf que yo me he encontrado a lo largo de los años es el que está con el móvil, hablando, y no. Por dentro, por fuera, por no sé, ¿qué coño por dentro? Sí, luego está ahí mirando, y no ve la bola, y no ve el nada. Pero tú estás pendiente de todo el mundo que está en una alfombra, y eso es muy bueno. Y especialmente con los chavales, yo creo que ser padre también ayuda, ¿no? Y estás muy pendiente de los chavales, tratándoles muy bien, que yo creo que es importante. Yo con mi hija he tenido la experiencia de, no, vamos deprisa, que vienen los de atrás, tal. Y realmente no era por eso, sino porque a mí me gusta jugar más deprisa que a ella. Ella se pierde en mirar una florecita, en mirar una piedrecita, en mirar no sé qué, porque tiene, vamos, estoy hablando desde los cuatro años de jugador, ¿no? Y ahora a los ocho hace lo mismo. En cambio tú sí estás muy pendiente de los críos, y tal. Yo te he visto dar las clases en la primera etapa, no ahora, que estoy seguro que lo veré. Y ese carácter yo creo que es muy bueno. Bueno, tú le conoces mejor que yo, evidentemente. Y eso se agradece mucho en una academia, yo creo que es algo muy, muy, muy importante. Sí, también ahora intentamos sumar, digamos, gente, sumar profesores para brindar un mejor servicio. Si no, quiera o no, a medida que se van sumando niños, es imposible. Bueno, no aguantas 200 niños al mismo tiempo, pero, 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 tío. Yo no puedo estar con 10 niños al mismo tiempo, entonces... No, la calidad baja y las posibilidades de dar esas instituciones, pero bueno. Y se nota, y se nota sobre todo en la proyección, en la evolución del niño, se nota muchísimo. Entonces, bueno, ahora estamos un poquito enfocados en eso, en tratar de brindar un mejor servicio, y sobre todo que los padres vean la evolución, que lo vean, que tengan su carpeta, su tal... Los padres somos un poco tracados a las narices con la parte que me toca a mí, que a mí mi hija es la mejor del mundo mundial, como comprenderéis en mi hija, con lo cual, entonces, a veces se te va a la olla y pretendes que tenga resultados, que tenga situaciones, que tenga evolución, y cada uno tiene su tiempo, y cada uno tiene sus capacidades. Y hay veces que es difícil que un padre o una madre... Bueno, las madres son más inteligentes, que lo asuman, que lo asuman. Eso es importante, pero yo creo que si vais a dar esa evolución, y vais a contar las cosas, estoy seguro que lo agradecerán los padres. Entonces, no sé... Sí, al final, ya te digo, más que buscarle la presión al niño de tener que cumplir unos objetivos, Sí, además, exacto, exacto. No va por ahí, sino es más que nada que el padre tenga información, porque al niño se le evalúa de unas formas que para él no tiene que ser al revés. Ya le evalúan en el cole, aquí no es una carga, esto es un juego en un primer momento, y ahí vamos a divertirnos, ya a coger el deporte como hobby para toda la vida. Entonces, al final... Eso, para toda la vida, que eso es realmente complicado. ¿Cuántos ejemplos hay de críos que han abandonado, verdad? Y luego han vuelto, porque realmente les gusta algo, cuando ya no tienen ni la presión, ni al padre dando por el saco. Todos sabemos que hay una edad un poco más, pues de los 15 a los 18, así que, bueno, ahí los niños que juegan normalmente, o están muy metidos, o normalmente se puede hacer un parón de dos o tres años por su sustancia, por el colegio, el instituto, por todo un poco, bueno, por las edades que están entrando, pero luego sí que es verdad que todos ellos vuelven con 18, 20 años, 25 siempre vuelven. Mi mujer, que es mucho más inteligente que yo, como os decía, y en general todas las mujeres son más inteligentes, me decía, va a abandonar el golf, va a cogerle odio al golf. Y yo decía, no, tienes que hacer esto, no sé qué, y tal. Ojo, el coñadito que es el coach, pero era mi hija, y entonces, pues pretendía, hasta que me di cuenta, que estaba haciendo el canelo, que lo que había que hacer era dejarla, y si quería ir a un sitio, pues hacerlo, que tenía que adaptarme yo en mi juego, de manera de ver, a ella, para que le gustara ir, quisiera ir, cada vez evolucionara más. Oye, ese cambio tan sencillo de dejarla hacer, hombre, me queda hacerle unas pautas, no puedes pegar con el drive así, porque te lo cargas, y no consigues la evolución, bueno, pero con mucha suavidad, produce mucho mejor rendimiento, y a mí me miro muy bien, porque luego he estado trabajando con muchos niños, que si no, no hubiera comprendido de la misma manera, es curioso, pero como coach, sí. Entonces, es que es muy peculiar el mundo del niño, muy, muy, muy peculiar. No deja de ser un juego. Es un juego, hay que darles que acude. Entonces, por ejemplo, hay niños que tenemos ahora de entre 5 y 6, y creo que hay uno de 4 también, hacen 40 minutos de juegos. Básicamente, entonces, ¿qué pasa? Son juegos en los cuales van incorporando el gesto, la rotación, el día que ellos cojan un palito, ya el giro no tienen, entonces la secuencia, digamos, es similar. Y van aprendiendo golf, jugando, van aprendiendo golf. Entonces, esa es un poco la idea que tenemos, con los más pequeños, sobre todo. Que se diviertan, que juegan. Buenísimo. Los niños luego tienen una cosa, una ventaja muy buena frente a los alumnos, que es que son esponjas. Sí, sí. Claro, claro, rápido. Entonces, lo que ha dado un adulto, le cuesta tiempo, le cuesta empalar bien una bola a un niño, prácticamente, lo hace natural. Al final, al tercer día, ya empala bolas de forma natural y por fin, porque ha vinculado. Exacto. Espérate, yo mi hija decía, esta tía no me hace ni caso. Hasta que me di cuenta, porque también el carácter de cada uno es como es. Entonces, yo me di cuenta, de pronto la cogí, tal, que ella no me veía, y entonces veía, no, mi padre me ha hecho que por aquí, tal, no sé qué, se lo repetía, ¿no? Y una vez, tal, no sé, hostia, le estaba pegando maravillosamente. A mí me dejó sorprendido el carácter de un crío que tenía seis años o cinco años en ese momento. Sorprendente, ¿eh? La esponja que es, aunque en un primer momento, parece como diciendo, perdón, porque mi hija es tímida, incluso conmigo, parece que no es tan... Sí, sí, lo tenía en la cabeza, memorizado las palabras exactamente iguales, tal. Yo con mi peque, que siempre intento cuando puedo estar con él y dar una bola, muchas veces salimos en cabanita a hacer un par de hoyos y tal, y yo intento, por ejemplo, cosas del swing con él y le digo, hijo, de tal y tal, me dice, ¿por qué si tú lo haces así? Y es verdad, luego me pongo a pensar y... Tienes razón. Lo haces más que yo, es verdad. Y yo no le he dicho en ningún momento, pero es como que van mirando y van imitando y hay cosas que son mías, que él las tiene y yo, vale, pues, venga, pues a lo tuyo. Y no, entonces es muy divertido. No, tenemos que hablar de ese tema de Topaz, que yo le conozco y de lo que estás haciendo, que es muy buena idea, pero justo detrás, después de una paradita, si os parece, nada, tres minutitos, vemos todos juntos el tema, pero volvemos ya ya mismo. Y recuerden, que ha sido un excelente torneo de turismo de Galicia, seños, ha sido un festival, el tema del balneario de Mondariz, pero el año próximo va a volver y además va a haber más, más torneos de turismo de Galicia y se lo vamos a ir diciendo durante todo el año. No lo olviden, volvemos enseguida. Chao, chao, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de Golf Senior Turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia, Junta de Galicia. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la edificación Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De vuelta Aquí estamos otra vez Hemos estado por supuesto viendo los consejos que son muy importantes y además están muy bien Estábamos comentando que Cabanillas es un gran campo cercano con una gran academia dirigida y llevada por Pablo y yo creo que teníais que contar un poco cómo es el campo Hay mucha gente de Latinoamérica hay mucha gente de Málaga hay mucha gente de Madrid que no la conoce Pues el campo la verdad es que es un campo muy completo Sí, muy completo Sí, te hace jugar todos los palos de la bolsa prácticamente y tienes muchos doblés y en el caso de ellos con agua El agua el agua yo creo que es el campo El largo los segundos tiros son hay muchos segundos tiros tensos y bueno y la verdad es que pues ya te digo que es un campo que te hace jugar es muy noble también es muy noble o sea los golpes buenos nunca se los va a penalizar es un golpe bueno siempre te es agradecido o un golpe en calle no tienes siempre tienes el tiro bien siempre o sea al final es un campo en eso es noble lo que pasa que luego siempre te deja la opción de ahora tengo un golpe en el que puedo arriesgar o puedo jugar con estrategia jugar corto y por un lado entonces No sé por qué tenemos la tendencia los hombres de arriesgar las mujeres de hacerlo bien ¿verdad? Siempre suele ser así seguramente el golfista es así si llegas yo soy de los que peca ahí el riesgo el riesgo sí hemos venido a jugar no pero que abarías tiene algo completamente nuevo que es el tema de las salidas de naranjas ¿no? que cambia completamente si hicimos bueno como hemos comentado el campo es un poco tenso entonces que pasa que al final para principiantes para gente que dice es un poco difícil el campo pues valoramos además de generar un ti de naranjas que es un ti más corto y los pares 4 o los pares 5 se empiezan en la mitad de la calle y son bueno pues está valorado está valorado para todo para todo tipo de jugador masculino femenino entonces también hemos valorado las rojas y las azules por lo cual ahora cualquier caballero debe jugar el día que quiera al campo y puede salir desde azul de rojas que tendrá su handica tiene un suelo y entonces si un handica 7 quiere jugar desde rojas pues jugará con handica 5 pero ahí lo tiene el reto también para jugarlo ese es mi ejemplo pues ahí tiene el reto para jugarlo porque tampoco tampoco es fácil porque todo el mundo oye pues yo pero que viene que viene no 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 el campo no a ver te quitan muchos obstáculos te quitan muchas penalidades pero sí que es verdad que luego sigues teniendo los mismos grimes sigues teniendo que aprovechar bien sigues teniendo que sacas a mí me gusta seguramente a vosotros no que sois tú eres un profesional tú prácticamente si quisieras pero a mí me gusta jugar efectivamente de distintos tipos de salidas porque el cambio el cambio es brutal o sea jugar de blancas es un mundo jugar de salida de señoras o salida de mayorcitos como yo es otro mundo y merece la pena porque el cambio el campo te cambia de tal manera te cambia el juego y te cambia mucho la visión y te ayuda te ayuda además a jugar mejor a jugar de otra manera a buscar recursos a mí me gusta me divierte mucho si a ti te cambia también te cambia también mucho la visión del campo parece que estás hay hoyos que parece que estás en otro campo en otro campo en otro campo nunca desde ahí entonces pues bueno te da otra visión también la verdad es que es divertido y bueno y para los alumnos pues nos cuento un poco más pero para los alumnos también viene muy bien por eso porque al final con el pitch and pat también pues te da un amplio abanico para todo tipo de alumnos tenía un gran pitch and pat además y nosotros con los chicos muchas veces hacemos eso en el campo salimos un día de blanca otro día de azules otro día de rojas y yo generalmente juego con ellos y vas jugando otro campo hay hoyos que de blanca peas drive o hierro a asegurar y de rojas tiras al gris vas cambiando te cambia el campo radicalmente estás saliendo con ellos con los críos chaqueños salimos mucho con los pequeños bueno dependiendo dentro de sus limitaciones vamos al pitch and pat ya con los que juegan bien sí que salimos y hacemos campos grandes con los otros intentamos primero que tomen contacto claro que vayan aprendiendo las reglas básicas del juego etiquetas comportamientos dentro de un campo imprescindible y luego los llevamos al campo grande oye pero también hay alumnos de mi edad supongo y de todas las edades ¿no? sí, sí hay alumnos de todas las edades yo he visto ahí un montón de gente que estaba echando clase de todas las edades de todos de los dos sexos sí, sí se han apuntado ahora grupos por ejemplo hay dos grupos de tres, cuatro personas que han comenzado que es de iniciación y están comenzando tomando contacto con el deporte y está muy bien el sitio mucha paz mucha calma campo abierto no tiene ese río de ciudad de estar ahí al lado efectivamente efectivamente entonces la verdad que se lo ha recomendado muy bien una de las cosas que me sorprende mucho de la vanilla es que alguna vez lo he comentado contigo no lo he hecho con Pablo creo es la internacionalidad de ese campo gracias a los coreanos que están ahí o sea son gente de LG de Samsung de empresas multinacionales coreanas que no sé por qué eso es una historia seguro están ahí y además masivamente o sea vas en determinados días de la semana en determinados momentos del fin de semana y encuentras un gran abanico de coreanos jugando en cabanillas bueno pues eso fue un poco fortuito yo creo porque además entre ellos empezaron a venir alguno conoció el campo alguno de ellos y entre ellos sí que funciona mucho en su colectivo sí que funciona mucho el boca a boca entonces al final en el momento que va uno y dice oye que esto está bien esto merece la pena pues al final ese boca a boca va haciendo que se generen esos colectivos y al final pues tendremos 60-70 socios coreanos y ya te digo que son muy activos muy respetuosos se comportan muy bien siempre son amables y ya te digo muy activos juegan en toda la semana participan en torneos y en la escuela también han tenido algún grupo ellos y ellas porque siempre van con las mujeres sí, sí, sí claro, claro da igual hablamos de no he visto niños no sé si hay niños coreanos o no pero yo creo que son una élite ya mayor de momento sí, van ellos sí, de momento van ellos de momento niños yo creo que no hay yo no he conocido en las multinacionales gente que esté aquí con fríos muy pocas yo tengo que no te sé decir porque ahí al campo vienen pocos uno sí que viene sí que vienen claro, claro pero vamos por lo poco lo normal es que hagan sus grupos y sean niños yo me he encontrado ahí gente yo he trabajado con Samsung muchos años casi 15 me he encontrado gente ahí que me ha sorprendido de encontrármelo y algunos incluso que han ido han vuelto les gusta tanto el país que se han quedado y es curioso que en Cabanillas estén ahí porque al fin y al cabo parece que van a estar en Madrid que es más cercano no, no se han venido aquí y es un grupo grande sí sí, sí la verdad es que ya te digo que ahí les hemos acogido muy bien y ya hemos puesto su clase y al final ahí estamos ya te digo todas las semanas los otros días a semana ahí les tenemos con nosotros encantados oye que tenemos aparte de esta gente tan estupenda coreana que tenemos por delante en esta temporada cuéntame un poco hay alguna oferta que quieras mencionar que tanto nuestros asidos españoles como los latinoamericanos puedan puedan ver pues mira las ofertas las ofertas tenemos muchas ofertas y colgadas en internet porque hay de pues se habla de la página entonces bueno pues en la web nuestra web la puede visitar es cabanillasgol.com punto es también donde accedéis a las dos y ahí bueno pues tenemos colgado el calendario de torneos las actividades pues que vamos realizando a lo largo del año y bueno y las ofertas que van saliendo las ofertas como os he comentado alguna vez vamos solemos hacerlas vamos cambiando cada mes cada dos meses solemos sacar las ofertas que nos vamos colgando en internet pues las ofertas por ejemplo son dos greenfields más buggy 80 euros por ejemplo esas ofertas van cambiando pues a lo mejor el mes que viene dos volvoar más dos greenfields y sacaremos otra oferta así y así ahora según va llegando el invierno pues empezamos a hacer más ofertas de eso de volvoar de carro eléctrico porque apetece más andar que en el verano que en el más con el buggy y bueno y cositas así y siempre tenemos la oferta de a partir de a los de la tarde para todo el externo 25 euros entre semana y 35 euros entre semana hay un chisme ahí que yo he visto que no he probado todavía por eso estoy seguro que me voy a caer que es nuevo que lo he visto en muchos campos últimamente pero la primera vez que lo he visto lo vi en Cabanilla es como una especie de patinete eléctrico grande muy divertido sí es un patinete eléctrico que lo he visto en Cabanilla la primera vez porque fuimos los primeros así ¿no? sí Sergio siempre de Sergio y Rafa siempre lo cuento cuando cuando fuimos los primeros que lo tuvimos en España porque es una parte de Estados Unidos claro pues yo lo acerté era así fuimos los primeros y luego a partir de ahí pues están entrando en muchos campos y la verdad es que les está yendo muy bien porque el aparato mola el aparato mola y lo coge lo coge mucha gente lo utiliza mucha gente de todas las edades claro al principio sí que es verdad que la gente así más mayor decía no sé no voy a caer en cuanto lo probaron ya te digo que repiten no no yo soy muy torpe o sea tengo mis virtudes pero esa no seguro que me caigo entonces lo tengo claro no 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 te creas que no al final lleva igual que los boogies lleva freno para que con las puestas abajo sí las puestas abajo no coja velocidad lleva tracción a las cuatro ruedas es muy difícil volcar o sea al final si te pones una pendiente ahí es muy estable pero es muy estable y en el momento que te montas le pierdes el miedo ves que no que no tiene que no tiene ya te digo no tiene peligro que al final va a 10 a 12 kilómetros por hora y no en un campo en el campo no tienes obstáculos en medio y tal no tienes peligro ya te digo que normalmente la gente lo coge y repite es que puede ser muy divertido si jugar al golf y practicar combinar claro combinar las dos cosas y puedo hacer el campo a mí me gusta jugar solo con la familia con amigos me gusta mucho jugar solo entonces ese es el equipo perfecto para un jugador que va a salir deprisa que busca hacerlo muy deprisa rápido saltárselo todo determinadas horas los campos de golf un sábado por la tarde por ejemplo a última hora en hora y media puedes hacer perfectamente los 18 hoyos corriendo y ese es un aparato estupendo si son muy buenos para eso y se utiliza mucho o a primerísima hora o a primerísima hora a las 7 y media de la mañana y a las 11 y media terminado ya está en casa cuidando a los niños haciendo lo que tenga que hacer las labores propias de su sexo y condición como yo pues cada uno lo que tenga que hacer y te da te permite eso o a última hora para la hora que se hace de noche a las 8 el último momento a mí me gusta mucho el último momento y nos van a cambiar la hora la semana que viene si no queda nada pues ahí para jugar a estas últimas horas es lo mejor porque tardas en hacerlo 18 hoyos tardas 3 horas como mucho si, si se hace cuando rápido y con el patín es muy directo es muy directo a la bola puedes acceder prácticamente por todos los sitios puedes acceder con ti sin irines pero puedes ir por la calle sin ningún problema puedes acceder por caminos por todos los sitios no, yo creo que es un campo muy completo a mí me gusta mucho siempre te lo he dicho pero no es que le esté haciendo publicidad que evidentemente es inevitable sino sinceramente creo que es un gran campo sí yo ya te digo que no porque no estamos allí trabajando ni porque lo lleve pero 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 yo creo que sí yo creo que es un campo ya te he dicho muy completo con mucho cariño claro la gente en él toda la gente que trabaja ahí está muy dispuesto pues siempre normalmente a ver cada año es como todo el gol sabéis como está y ahora este año por ejemplo se está habiendo problema y sobre todo en la zona centro de sequía que hay mucha sequía lleva sin llover mucho tiempo pues bueno nosotros intentamos tenerlo dentro de esas dificultades lo mejor posible pues al final siempre los grines son la prioridad claro, claro tiene que ser así y bueno y nosotros intentamos tener el campo ya te digo cuidado muy bien y de mantenimiento en un nivel muy alto y la verdad es que dentro de los baremos que podemos jugar y que nos deja la verdad es que yo lo que nos van diciendo y nos van llegando por ahí que dentro de de los campos de la zona y del centro que es el que mejor está cuidando porque bueno intentamos mantenerlo así todo el año y para que principalmente los negocios y a partir de ahí ya todo el mundo y ya te digo y tener siempre un nivel de mantenimiento muy alto y eso es algo también que a cabanillas creo que también es una de las cualidades que tiene sí, sí es suya es propia oye vamos a parar un momento unos consejos tenemos pendiente lo de Tomás que lo has hablado por encima y además a mí personalmente me ha encantado y a mi hija le ha gustado porque conoce a Tomás tienen ahí un año de diferencia y tal y es además es un tío que cuenta las cosas pero con una capacidad de enseñanza natural o sea perfecta no sé si estás detrás le encanta le encanta no, no que a él le encanta que a él me piden y entonces sí, sí tenemos que hablar de ello porque es muy bueno y yo creo que para críos es estupendo y para mayores es una manera muy sencilla de aprender pero lo vemos después y no olviden una cosa si necesitan un servicio inmobiliario en cualquier parte de España bueno en cualquier parte del mundo pero nos circunscribimos a España una casa un chalé un terreno donde construir un terreno donde edificar una promoción no duden en hablar con Centuro y 21 están muy interesados en hablar con ustedes le van a dar un asesoramiento profesional y gratuito y específicamente Centuro y 21 Antilla va a hacer todo por ustedes y va a conseguir unas condiciones únicas e inigualables se lo recomiendo pero escuchen y vean el anuncio y el contacto les va a encantar cuídense chao chao si has estado en Galicia recordarás el sabor único de sus pimientos el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos si has estado en Galicia seguro que te apetece volver los días 15 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar durante tres días solo descanso disfrute y golf nos suena bien consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en galicia punto es turismo de Galicia junta de Galicia Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarles soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guion golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos también en la web juego guión interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte en nuestra emisora llama nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas aquí estamos de vuelta en esta última etapa del programa estábamos hablando mientras que veíamos los consejos incluidos del 121 precisamente los vídeos que tiene lo habíamos hablado en la primera parte los vídeos que tiene Tomás el hijo de Pablo son buenísimos y lo didácticos además que son y que le sale natural yo creo que cualquier jugador si es un niño entre 4 y 12 años lo valora mucho más pero cualquier jugador yo lo he visto a él y es una manera muy sencilla de aprender las nociones básicas y no tan básicas gracias a tu hijo si la verdad es que aparte lo hace natural le sale natural le encanta el golf me escucha a mi muchas veces dar una clase o explicar o intentar entonces como hablábamos hoy copian imitan y le sale fácil le sale natural me encanta el golf y sobre todo lo hace no porque sea mi hijo lo hace bastante bien para su edad entonces a mi me gusta bueno cuando él me lo pide hacer un vídeo y él luego se ve y mira en internet si ya lo han visto si tiene le hace ilusión también verse en internet además es un tío muy extrovertido que habla muy bien que cuida mucho los modales porque tú estás detrás de él lo hace muy muy bien muy bien sobre todo sirve sirve para para que los padres porque muchos padres vienen y dicen no es que ha estado en tal academia o en tal lado y como tiene 6 años todavía todavía no le ha dado la bola o sea si lo hacen bien o si se hace bien a los 6 7 ya puede estar jugando y jugando medianamente bien entonces sirve mucho también para eso para que los padres digan ah vale pues sí que puede jugar y que lógicamente como hablamos uno lo puede hacer un poco mejor otro peor dependiendo evidentemente o sea o por habilidad o por práctica o tiempo no todos tenemos los mismos valores perdón las mismas habilidades eso pero bueno sí que un chico ya de 5 6 7 se puede mover como se tendría que mover en principio con el swing la secuencia así que los animo a que vean los vídeos de Tomás claro sí sí merece la pena iré cargando más en la escuela ¿dónde estás? ¿en YouTube? está sí en YouTube en Facebook en Twitter pero ¿cuál es el canal de YouTube? de YouTube todavía P de Golf es en principio pero armaremos uno mejor lo comunicamos claro para cargarlo y para que vean todos los vídeos concentrados porque ahí sí que hay algunos que otros mezclados y es malo así estáis los dos emplazados para un siguiente programa ¿nos parece? perfecto es una buena idea yo creo sí 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 está claro bueno Antonio cuenta más cosas que diriges un campo tío pues nada pues bueno un poco lo que hemos contado un poco siempre ya te digo el campo está a disposición y nada desde este año vamos a ver ahora tenemos próximamente vamos a ver ya los calendarios de los campeonatos federativos que vamos a coger que es bueno pues a la mancha como de la federación española pues siempre organizamos alguno y ahora hay muchos multinacionales importantes españolas que están ahí también sí claro eso siempre eso siempre que eso lo vamos a tener por aquí ahora bueno ahora que viene dentro de poco el 18 de noviembre así uno uno así con mucho nombre y que gusta mucho por como el formato que tiene que es el de parador de Alcalá de Henares y bueno que hacemos hacemos el campeonato en el campo pero luego la entrega de premios y todo el cóctel y todo eso es el parador de Alcalá que bueno que bueno pues está en un encargo un encargo pues bueno la ciudad es una maravilla el entorno es una maravilla y el parador el edificio en sí es muy bonito y bueno siempre pues se organiza ahí un cóctel muy bueno además con la hospedad del estudiante que es el restaurante que tienen al lado que también está en el parador pues son los que dan el cóctel y entonces al final también es un cóctel especial un poquito de cocina distinta y la verdad es que la gente se va muy contenta bueno se va o se queda porque luego yo creo que se queda sí tenemos también una oferta para esos jugadores en la que viene incluida también la habitación el que quiera la puede coger la puede real pero puedes venir de cualquier parte aprovechar el fin de semana aprovechar el fin de semana porque como has comentado antes al final Alcalá también es un casco tiene mucha historia el casco antiguo y bueno pues pueden visitar Alcalá que es una ciudad muy chula de visitar jugar al golf y pasar una noche en el parador que el parador está muy completo tiene un balneario muy chulo y tiene habitaciones muy chulas también y muy buenas es que aparte de todo el entorno dedicado a Cervantes que tiene Ancala de Henares por haber nacido ahí tiene una peculiaridad que es poco conocida la ciudad número 25 de España el volumen de personas y también el volumen turístico que tiene al estar tan cerca de Madrid es brutal entonces merece la pena y es un sitio donde también se toma un aperitivo fantástico en cualquier sitio que entre es verdad tiene una carta hasta etapas es genial puedes disfrutar muchísimo de esa ciudad andando porque es una ciudad fácil de andar donde puedes ver todo el entorno monumental y mira si vienes a un campeonato de golf te quedas en un parador nacional que es una maravilla siempre el acogimiento y el alojamiento merecen muchísimo es el día 18 de noviembre y bueno en la página web ya está toda la información toda la televisión el precio todo el tema que hemos contado de cómo las fotos de la anterior edición para que veáis un poco como han sido las ediciones para que veáis este torneo y bueno y ahí tenéis todo y si queréis apuntarlo yo os invito a venir ese día ya que conozcáis el torneo que es muy claro bueno yo creo que ahí está muy bien y vamos a tener muchísimo éxito vais a tener muchísimo éxito con ello contarme más cosas quedan 5 minutos brevedad mensajes concisos algo que nuestros oyentes y nuestros televidentes puedan estar interesados ¿qué os parece? el final tiene que ser a ver por mi parte a todas las empresas todas las personas que se quieran acercar ya sea para un clinic clinic de grupo iniciarse para sus niños para lo que sea la escuela el club está abierto para que se acerquen y creo que vale la pena recomendar sí vale la pena vamos a dar un servicio diferente que no se está acostumbrado sobre todo en esta zona y estoy seguro que al terminar el trimestre porque al fin y al cabo hacemos por trimestre en cuanto a niños van a ver una gran evolución entonces que se acerquen que prueben y luego cada uno dará su opinión claro es bueno y tú lo vas a valorar y tú también está claro bienvenido son oye ¿hay alguna oferta para adultos en precio? para adultos tenemos todo tipo de todo tipo de clases en función del entrenamiento que cada hay clases de grupo hay clases de grupo hay clases de iniciación hay bonos para acoger a una persona que pueda hay bonos un poco más específicos de yo quiero ser como un entrenador más personal de yo quiero llegar a esos objetivos a ser handikahum a ser profesional o incluso entrenamiento para profesionales que quieran entrenar ahí ya hay distintas talizas pues dependiendo o sea al final nos vamos a moldar también un poco a lo que el producto del cliente quiera siempre hay unas tarifas estándar marcadas pero a partir de ahí yo quiero entrenar de esta forma quiero siempre buscar la forma para ponernos de acuerdo con el alumno y hacer esos entrenamientos especiales también o sea aparte de los estándar pues esos entrenamientos especiales también lo vamos a poder hacer una gran ventaja es tener el campo muchas veces por ejemplo hay alumnos que contratan no un bono regular de clase sino un bono de campo entonces las clases se dan jugando al golf en el campo salimos a jugar nueve hoyos a mí me parece imprescindible entonces se enseña un poco lo que es estrategia lo que es lo que hablamos hoy las normas dentro y cómo encarar un hoyo muchas veces uno se coloca pum y pega y no ve nada no ve que el viento va hacia la derecha que ahí fuera el límite por la derecha entonces que él pega abriendo la bola y le digo ¿dónde apuntas? al centro no al centro no que todo va para aquí claro entonces un poco eso tiene que ver es que no no es lo mismo de qué lado colocarse si te colocas desde el sitio del otro si sales con draft con hierro claro en fin hay millones de planteamientos y manera de jugar en un hoyo lo puedes jugar de distintas maneras y el resultado va a ser el mismo o mejor entonces hay mucho para aprender entonces pues al final el mensaje final un poco pues eso que estamos tanto en la escuela de niños como en la escuela de adultos se puede escribir cualquiera a lo largo del año o sea que no hay una restricción de ahí a empezar el curso que ya no te vas a escribir no ya te puedes escribir a lo largo del año estamos abiertos así que vamos a hacer vamos a intentar mover este proyecto de una forma distinta como en un momento Pablo de lo que normalmente se hacía por esta zona entonces vamos a intentar hacer un poquito más profesional por así decirlo un poquito más como si fuese profesional todo el mundo profesional jugadores de gol y entonces vamos a hacer un poquito más diferente y a dar ese plus que creemos que va a ser lo que va a hacer que la escuela sea un éxito porque jugadores pero ya es un éxito de momento está bien de momento está bien un éxito que hemos empezado bien pero esto como que tenerlo a vista tiene que ser más se apuntan cuatro más este fin de semana se apuntan cuatro más pero bueno pero para mi forma de ver para ser un éxito dije si era años visto o sea después de cinco años han salido cuatro jugadores han salido cuatro jugadores llevan a Naotaro hemos ido al Inter Club de España hemos conseguido cositas dentro del mundo bueno Rodri Rodri lo hemos comentado muchas veces salido de cabanillas se me hubiera mucho con Pablo que te lo comentamos en el año anterior pero con Pablo ya está en la Blume ya está en la Blume ya está en la Blume y bien sabes yo creo que lo mejor que se puede buscar es no solamente los grandes premios que bienvenido es los grandes triunfos para el club que bienvenido es sino que toda esa gente continúe jugando en el gol yo creo que el futuro está ahí era lo que hablábamos que no abandonen que continúen que disfruten con ello y que los 100 niños que estén ahí 99 continúen dentro de los años que es lo que buscamos con la alma es crear jugadores al final lo que decimos crear jugadores no es que tengan que ganar el máster de Augusta sino que jueguen toda la vida entonces al final eso es un poco también lo que se busca que se acompañe toda la vida yo creo que es lo que puedo pasar ¿os parece ese mensaje de cierre? Antonio tío cuídate Antonio Pablo cuídese usted señores señores hasta el programa que viene que para mí será mañana y para ustedes también espero y a estos señores vendrán muy pronto porque tienen mucho que cortar cuídese chao 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 si has estado en Galicia recordarás el sabor único de sus pimientos el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos si has estado en Galicia seguro que te apetece volver los días 15 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar durante tres días solo descanso disfrute y golf ¿nos suena bien? consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en galicia punto es turismo de Galicia junta de Galicia century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares te acompañamos 24 horas contigo escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guion golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego guion interior punto es conoces la edificación coaching golf no no lees aún el blog de coaching golf con las firmas españolas de mar agulles desde valencia jose enrique gardé desde marbella y mariano puerta desde madrid además etna puentes desde colombia carlos vélez desde panamá y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines soy golfista golf circus tiwán te lo vas a perder léenos en triple w punto coaching golf punto es además escucharás coaching golf radio mientras que lo haces señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarles soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio www.puma4.com.co.uk 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 5 es la solución